Este martes no es una excepción. Todos los martes es una gran fiesta del deporte en la provincia de Tucumán. Tenemos dos grandes amigos, dos invitados. El gaucho, José María Núñez Peosec. Y en este caso, recién llegadita de Capital Federal, Barroa Lapillot, que es la encargada del rugby femenino. Bienvenido al Divin de tu Sport. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Gaucho. Sí, no sabías que le decíamos gaucho acá, ¿no? No. El gaucho, bueno. Yo no. O quizás lo que más lo conocemos, ¿no? Bueno, Bárbara, bienvenida a la provincia. Muchas gracias. Bueno, contame, ¿qué venís a hacer? Bueno, estamos difundiendo el rugby femenino desde la UAR, para que este crezca, sobre todo, como te contaba recién afuera de cámara, para que crezca desde abajo de todos los cimientos, como empezaron, como José, que empezó desde chiquito, que es lo que más nos cuesta, porque seleccionado hoy está formado por chicas ya grandes, que empezaron a jugar de grandes, y lo que necesitamos es que crezca más desde la base. Así tenemos jugadoras bien armadas desde bien abajo. José, bueno, siempre fuiste un gran protagonista como deportista, como rugbyista, en algún momento pasaste por el golf también, y fuiste bueno o sos bueno. Pero te invitamos hoy por un motivo muy especial. Lo venís haciendo y lo vienen haciendo con un grupo de gente desde hace mucho tiempo, que es la Fundación, donde dentro de muy poquito se va a hacer otro partido a beneficio. ¿Para qué y por qué? Contanos. Bueno, el torneo de golf se viene haciendo hace este cuarto año, se hace a beneficio de la FUAR, que es la Fundación de la Unión Argentina de Rugby. La FUAR nuclea a todos los lesionados graves de nuestro deporte, que lamentablemente existen y hay que ayudarlos para que tengan un mejor nivel de vida, las pasen un poco mejor. Y bueno, todos los esfuerzos consisten en recaudar fondos para la Fundación, y así llegue eso a todos los lesionados, que son 34 hoy en día. Justo la semana pasada se fue uno, que era Jerónimo Bello, del SIC. Y bueno, eso entristece un poco. Un chico joven, muy joven, que tuvo un accidente jugando. La idea siempre también a través de la Fundación es prevenir, enseñar a los árbitros, a los entrenadores, a todo el mundo, de que esto realmente no pase. Para eso hay que enseñar técnicas, hay que buscarle la vuelta. Es un deporte de mucho contacto físico, en donde no hay límites, pero si hay buena intención y buena leche tiene que haber. Entonces, donde más se hace hincapié en eso, digamos que... Seguro. Un deporte donde ganar es solamente un resultado. Las marcas después quedan de por vida, y la idea es que queden marcas lindas y no marcas feas. Seguramente que sí, te felicito por eso. Y enseguida seguimos charlando del tema. Pero ahora, bueno, ya que estamos con Bárbara, no todos los días podemos tenerla, a quien es encargada de la selección argentina del rugby femenino. Bárbara, contame, ¿cuántas chicas están jugando en el país actualmente rugby? 5.200 fichadas. Me mata. 5.200. Tenemos 25 uniones y en cada unión hay rugby femenino ya. Así que imagínate las que no están fichadas, porque tenés 5.000 fichadas, 5.200 fichadas y un montón sin fichar, porque una de las razones por las cuales no hay tanto tampoco es por un tema de plata. Lo económico de lo que les sale por ahí ficharse o llegar a un club, es un poco duro. ¿Y qué venís a hacer específicamente a la provincia? Porque sabemos que Tucumán tiene un buen rugby femenino. Tucumán es muy fuerte en rugby femenino. Lo que vine a hacer es un par de notas de las chicas. Vienen las juveniles y las mayores a concentrar a Tucumán. Mismo a jugar hoy contra un equipo de José, de menores 16, de Burapuca. Van a jugar en el club. Van a jugar en el club. Y esto les sirve a ellas como competencia. Entonces yo trato de estar donde están ellas para difundirlas, para mostrar que hay una selección de rugby femenino, porque mucha gente no lo sabe. Y es lo que nosotros queremos mostrar a través tuyo y a través de nuestras cámaras. Para aquellas que por ahí se identifican con el rugby, pero por ahí no se deciden. ¿Cuál es tu mensaje? Ahí está la cámara, esa cámara. Rompan todas las barreras que se les puse más lindo del mundo. Yo no las pude romper porque era otra época, pero hoy está la libertad de que lo puedan hacer. Y la gente hoy está totalmente abierta al rugby femenino. Las chicas hoy tienen una garra. Yo creo que ya criamos guerreras, no princesas. Seguro. Las princesas guerreras. Bueno, ya que tenés un apellido que pesa mucho en el rugby, no tan solo argentino, sino mundial. Sos hermana de Agustín Pichot. ¿Eso te pesa, te ayuda, te hace las cosas más difíciles? Contanos un poquito de eso. No, me ayuda. Por la responsabilidad, digo. Sí, la verdad que Agustín, yo sigo los pasos de él siempre atrás. Cada cosa que hago, me muevo, le pregunto a él. Él es mi referente, obviamente. Y él me ayuda un montón. Aparte, él es uno de los que quiso traer de una el rugby femenino acá argentina. World Rugby lo metió muy fuerte ya. De hecho, lo consiguió, entonces. Lo consiguió, sí. Y bueno, hoy estamos empujando juntos para que esto pase. Y para mí es importantísimo que sea con él. Apoyado por él. Bueno, José, para este partido, este torneo de Golfa Beneficio, ¿quiénes serían los invitados? ¿Quiénes estarían referentes de los distintos deportes? No, casi siempre, no un torneo de, a ver, donde se pague para que venga gente. Este es un torneo totalmente de beneficio. O sea, desde el primer momento hasta el final, lo único que se busque es buscar fondos y medios para la fundación. Y lo que queremos es aportar fondos. ¿Cómo tendríamos que hacer? Bueno, hay un sistema de sponsoreo, que se sponsoriza cada hoyo, se sponsoriza de la forma que cada uno quiera. Los jugadores juegan la línea, pagan la línea. Hay un flyer dando vueltas, donde se explica todo. Porque de pronto hay una empresa, o varias empresas que quieren decir, yo quiero ser partícipe de ese torneo a beneficio. Claro. ¿Dónde tienen que dirigirse? Dejo mi número acá y ustedes los pasan. Perfecto, le vamos a poner los números ahí en pantalla. Y lo hablamos, eso siempre está buenísimo, siempre suma y está genial. Y este año viene, bueno, esperemos que venga Barbie, viene George Allen, que fue un ex capitán de los Pumas, también capitán del Crack, un Pipaz. Capitán del Casi también, muchos años. Vienen tres ex Pumas más ya clásicos, bien clásicos, que son Marcelo Campos, Tincho Yanguela y Pío Lerga. Y el Pigu Romero, que siempre nos viene dando una mano. Está el Pigu. Acá, en el golf, que siempre viene dando una mano y suma y trae palo y trae cosas para sortear. Después del torneo hacemos una subasta. Hay un montón de ropa de los Pumas, esperamos que las mujeres Pumas traigan algo también. ¿En qué campo será? En Alpa Sumac, en la cancha del jockey. El club siempre está abierto, siempre predispuesto. La verdad que se portan muy bien y es un gran equipo de trabajo para esto siempre. Bueno, qué lujo nos dimos hoy día, ¿no? Tener dos grandes figuras del deporte nacional acá en nuestro living de TodoSport. Pero, bueno, agradecerte, Bárbara, por haber tenido la deferencia de estar un rato con nosotros. Pero, ¿tenemos un saludito? Tenemos un saludo. Ahí, a ver, ¿a quién? Hay un saludo de Agustín para ustedes, así que escúchenlo. A ver, escuchamos el saludo. A ver qué nos dice Agustín Pichot. A mis amigos de TodoSport de Tucumán les mando un gran abrazo. Y en especial al peludo Núñez Piyosek. Espero que estés bien, negrito. Te mando un beso gigante. Uno de los mejores jugadores que tuvo los Pumas. Siempre fue un gran placer jugar con vos. Espero que me vengas a visitar pronto. Y a mi hermana, que la adoro, le mando un beso gigante y un gran trabajo lo que está haciendo con el rugby femenino. Para todo Tucumán, un fuerte abrazo. La leyenda de Núñez Piyosek. Y a todos los chicos que están escuchando. Bueno chicos, muchísimas, pero muchísimas gracias por haber compartido unos minutos con nosotros. Se quedan porque enseguida hacemos un agape y comemos unos sanguchitos ricos, ¿sí? Dale, buenísimo. Muchas gracias a vos por la difusión del rugby femenino que nos hace muchísima falta. Esto es el comienzo de muchas cosas que vamos a hacer juntos. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias por difundir y por ayudar siempre a estar presente. Muchas gracias.